Hoy vamos a hacer unos hermosos individuales con sus respectivos posavasos en forma de patilla o sandía. Patilla la conozco yo aquí en mi país, Colombia, pero se conoce con el nombre de sandía principalmente. Lo vamos a hacer paso a paso, los moldes, cortar y confeccionar. Este es un excelente proyecto que cumple lo que tenemos aquí en nuestro canal, que es útil para tu casa, útil para regalar y por supuesto que esta patilla puede formar parte de su catálogo de productos de venta, porque aquí ya teníamos unas manzanas lindísimas y ahora una patilla o sandía. ¿Les parece? Empecemos.